Desde sus inicios, la Comisión Nacional de Energía Atómica se concentró en la formación profesional en ciencias y tecnologías aplicadas. En el año 1982, una nueva etapa comienza. Se inaugura el reactor de investigación RA6 como herramienta de enseñanza y entrenamiento para la carrera de Ingeniería Nuclear del Instituto Balseiro. Esta fábrica de neutrones desarrolla una potencia de 1 megawatt y utiliza elementos combustibles de uranio de bajo enriquecimiento. El mismo es refrigerado y moderado por agua liviana desmineralizada, tanto en su sistema primario como en el secundario. Dentro del núcleo, el reactor cuenta con 5 haces de irradiación radiales y 2 posiciones de irradiación. Toda reacción nuclear necesita ser moderada. Para ello, se utilizan 5 barras de control con las cuales se establece la potencia óptima que permita una correcta irradiación de los elementos dispuestos. A esto se le suman un sistema de transporte neumático y una celda caliente, las cuales garantizan la seguridad física y tecnológica de las fuentes radioactivas. Hoy, el reactor RA6 es utilizado principalmente para investigación y desarrollo en física de reactores e ingeniería nuclear, pero también brindando importantes servicios en diversas áreas. En educación, como apoyo práctico para fortalecer el conocimiento teórico adquirido en la carrera de Ingeniería Nuclear del Instituto Balseiro. Allí, los operadores de reactores del futuro llevan a cabo su entrenamiento. En distintas partes del mundo, los estudiantes de universidades que no cuentan con esta tecnología pueden acceder remotamente a diversas funciones del reactor a través de la innovadora plataforma web de enseñanza y entrenamiento RA6 Online. Nuevos tratamientos contra el cáncer son investigados por un equipo multidisciplinario en las facilidades del RA6. Es el caso de la terapia por captura neutrónica en boro, una modalidad de tratamiento que brinda una manera de destruir selectivamente células tumorales sin dañar al tejido circundante. ¿Cómo se determina que un lugar está efectivamente contaminado y en qué proporciones? Por medio del análisis por activación neutrónica, donde la muestra tomada se expone a un flujo de neutrones. La medición de los rayos emitidos por el objeto, ahora activado, permitirá identificar y medir su constitución. En el Centro Atómico Bariloche, estudiamos la composición de los objetos gracias a las radiografías de neutrones y tomografías. Un haz de neutrones atraviesa al objeto, impactando en cantidades variables detrás del mismo, generando así una imagen con mayor profundidad que una simple radiografía. Tanto la arqueología como la paleontología se benefician de estas técnicas. El RA6 también es utilizado para evaluar distintos componentes de otros reactores, lo que nos permite exportar ingeniería junto con IMPAP para Perú, Argelia, Egipto y Australia. Exporta radioisótopos para medicina nuclear a todo el continente, que permiten detectar tempranamente tumores. El reactor de investigación RA6 es escuela de formación para profesionales de la física y la ingeniería nuclear, tanto en nuestro país como para toda América Latina. Avanza en la investigación y tratamiento de enfermedades, con escasas probabilidades de remisión. Protege el patrimonio cultural de nuestro país. Brinda respuestas por medio de análisis únicos, para la geología, biología y medio ambiente. Aporta y exporta soluciones, posicionándonos ante el mundo como un país de referencia en todo lo relacionado con tecnologías nucleares. ¡Gracias! Gracias.